Una orden de arresto, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Bueno, los hijos de Tuta, hace un tiempecito, dimos una primicia, y luego la persona involucrada en este caso dijo lo siguiente. Bien, pero... A Dios Arante se le puso una orden de arresto por un supuesto incumplimiento del contrato. ¿Recuerdan una vez que Pepe Meseta vino aquí al programa? Oh, sí, sí. Y dijo que tenía una fiesta en San Joppa, a la cual... En el Iguabar de San José de las Matempatronales. A la cual le explico que llovió muy fuerte ese día, pero que como quiera él quería tirar la fiesta, porque había mucha gente que había rentado muebles, o sea, que había pagado los muebles y todo, y que él esperaba que la gente llegara. Y que yo te voy a decir algo, yo te cuento a la última que tú me toques, si yo te voy a pagar tu cuarto, tú me tienes que tocar como quieras. Había gente ahí, él dijo. Había gente ahí también, y que esperaba más gente por llegar. Entonces, supuestamente el manejo de Gillo entró al lugar y dijo que no había condiciones para que el artista cantara, porque no había mucha gente, que yo creo que yo cuento. Con la poca gente. Entonces, él quiso hablar con Gillo, Gillo no accedió a hablar con él y se fueron del lugar. Ni siquiera lo distinguió con recibirlo. Exacto, se fueron del lugar, a lo cual entonces el empresario de Pepe Meseta lo emplazó y se querelló contra ellos en la justicia. Gillo nunca había acudido, sino que mandaba un representante legal, porque Gillo tenía... Era abogado, era abogado. O sea, ayer, supuestamente, cuando se dio a conocer la noticia... Fue antes de ayer la audiencia, era la audiencia, entonces él no acudió, mandó al abogado... Entonces, supuestamente... Y el juez se quilló, dijo, ve, tú me relajo, coño, ¡Pam! ¡Orden de arresto! Yo nadie... Claro, porque te rebeldía, no han acudido... Y el abogado lo que dijo, fue, no, ¿qué pasa? Que estaba muy ocupado, que no pudo venir... Un martes, está ocupado, un mierro, un lunes, un lunes, un martes... Un miércoles era. Está ocupado. Entonces, la actividad fue hace como un año, por ahí, ¿verdad? Sí, hace un buen tiempo ya, sí, porque fue para la época de patronales, que son en agosto. Pero que el mismo empresario... El mismo empresario había dicho que había contratado como tres fiestas con él, de las cuales dos habían... Se habían dado bien. Una en Aguazul, además, lo había hecho. Exacto. Entonces, es lo que le dice, ok, si ya yo hasta te di el adelanto, el 50%. Te he cumplido. En las otras dos fiestas había quórum, había gente bien y te he cumplido. En estas fiestas que yo tengo, porque había gente ahí en Sajoma... Y que esperaba más gente. Y que esperaba más gente. Y ya con bebida y todo, y él lo que dijo que fue, que para su imagen no era conveniente. Oye, que cantara ahí, porque el público que había ahí... Era poquito. Era mucho. Póngela para su cuarto. Y el caballero vino, Pepe Meseta vino, hasta con la pizarra de las reservaciones que usted recuerda. Sí, sí, sí. Todo eso está en nuestro canal de YouTube ahí. A Freddy, entonces, que suban el history, lo sigo a tú, el link de la entrevista. Que le hicimos a él. Que le hicimos a él para que la gente se refresque. Demanda a Gillo Zarante. Exacto. Y vea por qué que Gillo Zarante está involucrado en un problema legal. Mira, yo siempre le he dicho, si a usted le pagan para tocar un lugar, usted, ahí puede haber un rato y es para tocar en ese lugar. No, 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 espérate, espérate. Si no están en contrato ni nada. Ahora, si hay especificaciones. No, 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 tampoco así. Exacto. Porque si no hay condiciones, a veces no hay condiciones. ¿A qué te refieres condiciones? No, no, no. Es una fiesta. Lo que pasa es que hay cosas que le hacen daño y maestro sabe, a los artistas, a la imagen del artista, hay cosas que le hacen daño. Eso es entendible también. Hay una cosa que el artista debe hacer siempre cuando pasan esos casos. Es llamar al dueño de la actividad. Pulano, aquí no hay gente, casi. Vamos a ponernos de acuerdo. Pospongamos la actividad y cuando tú tengas, cuando haya más personas, cuando tú tengas más asistencia. Y el mismo público entiende y lo va a entender. Cuando tú ves que solamente ha llegado cinco meses a una fiesta, que tú lo que ves ahí, señores, hay lo que hay, 30 gente. No, no, pero digo en caso de que se pueda. Y otra cosa también, el artista, aunque debe estar ahí presente una hora antes, por si eso pasa, hablar con el dueño de negocio. Está bien, hablar con el dueño de negocio. La condición, yo me voy a referir a la fiesta de Pepe Macete. Bien, bien. Llovió muchísimo, dijo él. Cayó un aguacero del diablo. Sí. Pero él tenía, las personas que habían ahí, pero esperaba más gente porque estaba todo vendido, los muebles. Había como... Lo que esperaba más gente. Había como 200 personas. Exacto. Como 190 personas. Dijo él. Y ya con esa gente también. Y también dijo, conozco mi público y conozco los clientes míos y sé, porque hubo, que acampó, hubo un momento que acampó y comenzaron a llegar gentecita. Él le dijo, por favor, dame un tiempecito que yo conozco mi gente, Además, que él tiene todo eso reservado. Y la gente que me pagó estos cuartos no los va a dejar votado, van a venir. Ahí es eso. Quiro Sarante, entonces, debe, que responder y resarcir su daño. Bien, bien, bien. Me imagino que el depósito no lo han devuelto. Bueno, es tutarando la farándula ahí entre las cosas que están rodando caliente en las redes. El asunto de Carlos Durán, el youtuber, que dice que no se siente feliz Carlos Durán y por esto ha tomado la decisión de darse un tiempo, quitarse, no de quitar la plataforma y el contenido del show de Carlos Durán, sino él, él como protagonista principal y dueño de este, de esta plataforma. Dijo que hace un buen tiempo que la salud mental lo está agobiando, que él necesita, que no sabe si un mes, si un día, si seis meses, si un año, o no se sabe el tiempo que le va a tomar, pero que necesita tener un respiro y recuperar tiempo, tomar tiempo para él de calidad. porque realmente eso de los afanes de los views al final, al final, dice, coño, porque cada vez como que se convierte en una adicción que habla de los views, de los views y la vida y el disfrute y la familia. Bueno, precisamente. Y el esparcimiento, mi esparcimiento y todo eso. Es el Carlos Durán que yo creo, él tuvo problemas conyugales. ¿Y cuál es lo grande conyugales? que con una G, ¿vale? El conyugal, no, usted tiene una G y se dejaron, maestro. ¿El Carlos Durán es el youtuber? Estamos hablando de youtuber. El youtuber, claro, él tuvo problemas con su pareja y se dejó y pasó por un problema sentimental. Pero tú estás confundiendo a Sergio Carlos, creo. Ah, no. Yo dije, yo estuve Carlos Durán. Porque Sergio Carlos es otra cosa que tuvo problemas con su pareja y se separó y todo eso. Pero, fíjense de problemas sentimentales. Es la condición de depresión, la condición de que se siente solo. Porque, por ejemplo, hay veces que uno tiene problemas aquí y viene a trabajar igual. Pero cuando tú tienes un proceso ya depresivo, un proceso que tú te sientes vacío ya un tiempo, usted es harta de la gente. ¿Tú sabes por qué? Porque uno, con el afán del trabajo y de dinero y todas las cosas, uno va alejándose de las amistades, de la propia familia y todo. Porque tú tienes un propósito que es triunfar en lo que tú estás haciendo, pero te estás olvidando de las cosas colaterales. Y déjenme decirles algo, todo ser humano no importa la profesión que lleve, no importa las responsabilidades que tenga, no importa los hijos y la carga que lleve de su día a día, necesita tiempo de ocio. Y ese tiempo de ocio, llame ese tiempo de disfrute, de él mismo con él, de salir como una persona normal, de comerse un helado, de sentarse en un banquito, ¿me entiendes? Hasta esa simpleza es tiempo de ocio. Y también otra cosa, hasta apagar el celular, señor, ustedes no lo creen. Pero hay gente que sale y dice que para un resort y vive más pendiente al maldito teléfono que al mismo resort o al mismo tiempo de disfrute. Metro, ¿qué tú dices? Hay que desconectarse. Súbelo bien, que él está... De que él está con Zoe, por eso es que él quiere dejar el canal. Es verdad, de que él está con Zoe para disfrutar más tiempo con la muchacha, porque entonces con ese afán. Espérate, ¿quién es Zoe? ¿Quién es Zoe? Zoe es su novia. Bueno, Rodando Caliente las Redes, entonces. Rodando Caliente las Redes, un video que salió de Despierta América, Wilfrido Varga, parece que está como borracho, endrogado, enchuchado, no se sabe. Borracho, borracho se me hace. Él de por sí a Wilfrido Varga, pero ayer, recuerden que Wilfrido Varga hace unos años atrás también salió en otro programa muy popular. Borracho. Borracho, y él salió después de mintiendo de que no, pero pasa lo mismo, con este video ayer. ¿Usted ha conocido que Wilfrido ha tenido problemas de alcoholismo alguna vez? No, realmente, Wilfrido Varga, él lo tiene muy bien, como un secreto bien guardado, pero tiene un problema de salud que le está afectando sus funciones psicomotoras. Ah, bueno, y se ve entonces como... Claro, que le está afectando hasta el habla, el movimiento, y todo. Madre, pues se está moviendo muy bien en ese video. No, no, dice... sus movimientos, sus cuestiones de los nervios y todo eso, es algo neurológico. Ah, por eso tiene que borracharse. No, 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 que él parece como si estuviera borracho, pero no lo está. Mentira, borracho era que estaba. Es que ese programa, yo supongo que no, porque es que ese programa, señores, es en la mañana. ¿Ustedes tienen que ver? No, 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 espérate. Es que es alcohólico, es alcohólico, hermano, estufo no miente. Bueno. Nosotros estamos especulando por el video que se ve borracho, pero nadie ha dicho que él estaba borracho. Los comentarios no fallan. Estaba borracho. espérate, pero salió un comunicado de la gente que estaba con él ahí. Ahí lo van a decir. Claro, lo van a decir, lo pueden decir. Claro que sí, Chivato, lo pueden decir porque ellos viven de farándula en Univision. No lo van a decir. Se ha conocido a Wilfrido Vargas, siempre ha sido una persona muy derecha en su trabajo, en su vida y ha sido una persona que no se le ha conocido ningún vicio y ninguna de ellas. Pero un día que esté borracho, que ha sido una gente correcta, ¿cuál quiere le pasa? Incluso, incluso, personas que han trabajado con él muy de cerca dicen que me han dicho que él no tome. Llámame de Herrera ahí. Bueno, yo lo que sé es que le digo, ¿te volviste loco, Wilfrido? No, mira, hay padecimientos, como dice David, hay padecimientos que cuando hay personas que pasan por episodios o enfermedades que afectan el sistema nervioso central, puede darse a entender que hablen el tropajoso, que hablen también de caído, que hablen que no se le entienda, que no tenga coherencia, muchísimas cosas. Para mí, que cuando él se ponía la trompeta era un petacazo que él se daba ahí. No, no, no. Señor, de esto, hablando de... no, 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 yo le he dicho que él no ha internacionalizado el merengue, que él tiene su mérito, es mejor. Uno a uno, que esto no es una gallera. Oye, si el equipo de trabajo sabe que tiene problemas así con motores de todo, no lo dejan darle entrevista, hermano, porque le mandan ese daño porque parece que está borracho y yo me he dicho bien claro y está borracho, eso no hay ninguna condición. ¿Qué pasa? Te voy a poner un ejemplo, Phil Collins, no sé si ustedes lo conocen. Preséntamelo. Phil Collins... No, no, diga quién es primero para que la audiencia... Phil Collins, aparte de batalista, es uno de los grandes de la música pop norteamericana. Exactamente. Oye, Phil Collins venía arrastrando una enfermedad que le afectó su psicomotoridad. Ya él no puede cantar, no puede hacer conciertos. El último concierto lo hizo en silla de ruedas. Le afectó el habla, le afectó todo y le pasaba igual como el Frido Vargas, hablaba así, estropajoso. Llega un momento que no pueden actuar, no pueden, pero los artistas, mientras ellos entienden que pueden funcionar, lo hacen, como Jace Brown que murió en un escenario. Bueno, bueno, finalmente, detuturando la farándula dentro de lo que está caliente rotando las redes, hay muchas críticas porque la Policía Nacional ha utilizado a varias figuras, entre ellas DJ Adoni, para promover el ingreso de nuevos jóvenes a formar parte de las filas de la institución. Pero, coño, la gente sí jode. ¿Y cuál es el problema? Porque Adoni es una figura que lo sigue pila de gente. Pero hasta el Alfa también, y eso es una forma bonita. y Bulín 47. ¿También Bulín? Claro, Ramón Tolentino también. ¿Y cuál es el problema? Porque Adoni dice, atención vecinos, como un tipo que te invita a hacer desorden, ahora te está invitando a que te forme en la institución del orden. Oye, oye, oye eso. Es que Juan no tiene que ver con Pedro. Eso por el nivel de influencia que él tiene, por los seguidores que tiene, por eso, porque él tiene una gran masa de público que puede captar la información, por eso. Porque el Alfa habla de todas sus canciones, de droga y de todo, y de malas palabras, y de genitales, y está dando su, porque es la cantidad de gente que tiene, hermano. Es que eso nada que ver, como dice Ari. Lo que tiene que ver Juan con Pedro, una cosa es la forma de ellos animar y todo eso, pero la Policía Nacional lo que está haciendo es utilizando estas figuras porque son verdaderos influyentes. Influencers, o sea, tienen poder de arrastre, de convocatoria también, entonces hay gente como que se lleva de eso, igual como se llevan de otro disparatoso que andan por ahí hablando caballero. ¿A quién vamos a poner? ¿Al padre? ¿Al gente que tenga seguidores? Bueno, ¡Llegó la leche! Los hijos de tuta, asquerosamente pegados, asquerosamente pegados. ¡Llegó la leche! ¡Llegó la leche! ¡Llegó la leche!